Hola, hemos visto juntos al Rey y al Presidente del Gobierno, Marían Rajoy, por primera vez desde que don Juan Carlos anunció su decisión de abdicar el lunes pasado. Ha sido Luis Llanes, ahí en el Palacio de la Zanzuela. Sí, ha sido en la reunión anual del patronato de la Fundación Carolina que promueve el intercambio cultural y científico entre los países iberoamericanos. Como decías, por primera vez veíamos al Rey y al Presidente del Gobierno juntos tras ese anuncio de abdicación. También le hemos visto, junto a buena parte del Gobierno y a algunos de los principales empresarios y banqueros de este país. Don Juan Carlos ha continuado hoy con su intensa agenda y es que precisamente uno de los aspectos principales que el Rey quiere dar a este proceso de sucesión es el de la normalidad.